Casi tres años después del inicio de la pandemia, sus consecuencias en la salud mental son innegables. En la provincia, los datos hablan por sí solos. Desde 2020, los ingresos psiquiátricos en la unidad de agudos del CHUO se incrementaron en un 13%. Fue una experiencia traumática y, por lo tanto, creció la ansiedad, el estrés postraumático y la depresión. Porque se ha generado como una situación donde sería más fácilmente caer en depresión. Todo ese estrés que se ha llamado pandémico, que ha preocupado, todo el mundo ha estado preocupado en alguna medida. No creo que haya nadie, alguno habrá, ¿no? Que dijo que escribió un libro mientras estaba y que se lo pasó muy bien. En general ha sido algo terrible, una experiencia terrible para toda la población. Y entonces eso ha sido un factor etiológico para que haya más morbilidad de depresión. Y así ha sido. La depresión es ya la primera causa de hospitalización en la unidad. Antes era la esquizofrenia, que ahora es el segundo motivo. La tercera es el trastorno bipolar y la cuarta la depresión leve. Existen diferentes tipos de depresión, cuyas características comunes son un estado de ánimo persistentemente patológico y la incapacidad de disfrutar de lo que habitualmente es una motivación, pero no son las únicas señales de alarma. La alarma puede saltar cuando vas al médico porque tienes algún malestar y se piensa en el diagnóstico diferencial de lo que tú estés contando. Por ejemplo, puede ir un paciente que diga, pues tengo muchas infecciones de orina, he perdido 14 kilos, se me ha caído el pelo, me parece que mi familia me molesta. Es como si ahora ya no supiera hacer las cosas que hago normalmente y a lo mejor hay que pensar en depresión, aunque también hagas diagnóstico diferencial con otras enfermedades y ya salta la alarma también de la depresión en cualquier momento. O sea que la depresión puede estar ahí como causa, consecuencia y confundida con otras enfermedades que no nos harían pensar en principio en depresión. En cuanto a tratamientos ha habido una gran evolución en los últimos años, pero todavía quedan asignaturas pendientes. Sabemos que en España es de los sitios de Europa que más tardan en cambiarte un antidepresivo cuando no te está funcionando. En concreto más de 200 días de media, puede que alguien se lo cambien cuando corresponde. Pero en general tú estás, empiezas un tratamiento, no va bien y el algoritmo es que cuando te vean ya te lo cambiarán, pero mientras ya no vas a mejorar y estás estancado. Y lo mismo podríamos decir el algoritmo de psicoterapia. Tenemos que mejorar en que no solo sea 20 a revisión dentro de tres semanas, sino que tengamos ya algoritmos donde si el diagnóstico es depresión, en concreto una depresión significativa o incluso es una depresión resistente o de difícil tratamiento, que ya salte un algoritmo con unas citas preestablecidas. Que se evalúe ese tratamiento que tú has puesto a las dos o tres semanas sí o sí. Que te salgan tus citas de psicoterapia sí o sí, pues ya consecutivamente. No que haya que citarlo y recitarlo. Entonces en ese trabajo estamos y ya se han avanzado cosas.